Los pandas pues ya tengo la llave de anulación Vamos a movernos ANULACIÓN COMPLETADA APERIÓN COMPLETADA Aplausos modificar esa mordida para que se juntara. ¡Gracias! Mierda, es que según yo si se regeneraron estos hijos de puta. ¡Gracias! 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 Será la fuente de energía Este puto zombie me agarro hace rato Hijo de perra Joder Estos son tyrants ¿Creen que salgan los hunters? 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 Vale, que eso sí estuvo cojonoso, güey. No, 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 no. No sé qué hay aquí. Joder, no lo vi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. compartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el némesis y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! 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 ¡Cuidado, tienes compañía! ¡Detrás del cuarto tanque! ¡Número 4! 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 ¡Nicolai! ¡Nicolai! ¿A dónde has ido? ¡Número 4! 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 No. Pues vamos a darle Dos fuentes sin activar Una fuente sin activar ¡Vamos! Te devolveré a donde perteneces ¡Vamos! 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 Todas las fuentes han sido activadas ¡Vamos! Vamos a darle ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La próxima vez! ¡Ven un Jogan incierta! ¡No! 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 ¡Hasta nunca! Vale, que yo pensé que iba a ser más difícil derrotarlo De hecho, literalmente, esta fue más sencilla que todas las anteriores Realmente sí, fue muy sencillo derrotarlo No puedo dejar que Nikolai escape con esa vacuna Espero que Carlos lo haya atrapado Todavía puedo alcanzarle, todavía puedo No me detendrás Te prometí esto, ¿verdad? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa Mi cliente me ordenó reducir Umbrella a escombros Diez minutos hasta el impacto del misil El misil ha sido lanzado Es la señal para él Adiós, señorita Valentine Es una pena que no me hicieras caso antes Jill ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Dispara! ¡No lo hará! ¡No tiene que... ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos Sería muy cruel ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio Incluso dejar que el mundo arda ¿Para quién trabajas? Te lo diré Si me sacas de aquí Te pagaré lo que quieras ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero Nunca sabrás la verdad No me importa ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, se acabó Nos vemos, Raku Sentí frío y soledad Cuando el calor de la explosión Nos alcanzó Todas esas muertes No fueron producto De un virus monstruoso Sino De la ambición Del ser humano Lo decidí entonces Las cenizas de Raccoon City Serían también Las de Umbrella Acabaré Con todos ellos Pues bueno Hemos llegado al final De Raccoon Evil 3 Lo cual Pues el final Sinceramente No me ha agradado Porque Literal Nicolai Se supone que Se debe de salvar Y quien debe De ayudarlos A salir de ahí Es Barry Que pues igual Ahí es Un encuentro Entre los personajes Del primero Y Pues de esta versión Y al último Pues Al nemesis Literal Fue muy fácil Vencerlo A comparación De los otros Otras dos fases Survivor Un nuevo trofeo De plata Tiempo total Guardados Y muertes Bueno Lo ideal Era que No nos muriéramos Pero Pues de igual forma Fue la primera vez No conocía Como tal Como iba De todo esto Los enemigos Donde salen Pues los jefes Y demás Que al final Me sobró Demasiada munición Porque la ahorré Bastante Con Con los enemigos Supuestamente Para combatir El nemesis Pero Pues fue todo Un causante Bueno Aquí he desbloqueado Algunas cosas Que son diseños Lat Me dan los resultados En hardcore Estándar Asistido Y también Pues lo que me pide Cada uno Para poder Tener la S Que Lo estaré Intentando Pero Será En un siguiente Video Yo soy Terka Si no estás Suscrito al canal Te invito a que Te puedas Suscribir Nos vemos Hasta la próxima Tener la